Saludos a todos Queridos estudiantes y profesores En la imagen están observando la estructura de dos aminoácidos El metabolismo de estos compuestos fue estudiado en la clase anterior Una de sus reacciones generales es la desaminación Donde se obtiene amoníaco, sustancia altamente tóxica para el organismo En la actividad de hoy abordaremos el estudio de los mecanismos para su eliminación El papel central de los aminoácidos en el metabolismo Y algunos aspectos de la integración general del mismo Al culminar esta actividad de orientación Deben explicar los procesos de eliminación del amoníaco Teniendo en cuenta sus características generales Importancia y las consecuencias de sus alteraciones Así como el papel central de los aminoácidos en el metabolismo Además, podrá interpretar la integración general del metabolismo A través de los vínculos que se establecen entre sus áreas El metabolismo de los aminoácidos Y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular Origina grandes cantidades de amoníaco Existen tres orígenes del amoníaco en nuestro organismo La desaminación oxidativa Catalizada por la enzima del glutámico de sidrogenasa Otras desaminaciones Y las desaminasas y ureasas bacterianas del intestino Estas últimas deben revisarlas en su libro de texto Pues tienen relación con las alteraciones metabólicas Que se presentan en la encefalopatía hepática Que estudiaremos más adelante El amoníaco puede ser reincorporado al metabolismo Mediante la síntesis de aminoácidos no esenciales y otros procesos Pero como su producción supera las posibilidades de utilización por estas vías Una gran parte del amoníaco se elimina del organismo por excreción urinaria El amoníaco es una sustancia tóxica cuyo aumento en sangre y los tejidos puede causar lesiones Especialmente en el tejido nervioso De ahí la importancia de una eliminación eficaz Lo que estudiaremos a continuación Existen dos mecanismos en el organismo para la eliminación del amoníaco La excreción renal y la síntesis y excreción de urea Vamos a referirnos a la excreción renal El riñón es capaz de eliminar amoníaco por la orina en forma de sales de amonio En este órgano el amoníaco se combina con iones hidrógeno formando amonio Que es excreta combinado con diferentes iones Como la excreción urinaria de sales de amonio consume iones hidrógeno Estas reacciones están en dependencia de los mecanismos renales de regulación del pH sanguíneo Lo cual impone un límite a las cantidades de amoníaco que pueden ser eliminadas por esta vía Y que procede de las reacciones metabólicas del riñón Para la excreción del amoníaco producido en los tejidos extragenales Se utiliza el mecanismo de transporte de la glutamina que veremos a continuación La glutamina se sintetiza en los tejidos extragenales a partir del ácido glutámico más amoníaco Reacción catalizada por la enzima glutamina sintetasa La reacción consume ATP y requiere de iones magnesio La glutamina viaja por la sangre y es captada por el riñón En este órgano es hidrolizada por la enzima glutaminasa Liberando amoníaco que se excreta en forma de sales de amonio Aproximadamente el 60% de las sales de amonio que aparecen en la orina Se originan de la hidrólisis de la glutamina Sin embargo el mecanismo más eficaz para la eliminación del amoníaco es la ureogénesis La ureogénesis es el proceso de síntesis y excreción de urea Que tiene gran importancia ya que su funcionamiento no depende de las variaciones en el equilibrio ácido básico Que impone limitaciones a la excreción renal del amoníaco en forma de sales de amonio Y además la urea a diferencia del amoníaco es un compuesto de muy baja toxicidad Los animales que excretan urea como principal forma de eliminación del amoníaco son ureotélicos Entre ellos el hombre y la mayor parte de los vertebrados terrestres La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado y desde este órgano alcanza el riñón Donde resulta eliminada por medio de la orina Por esta vía un ser humano elimina entre 25 y 30 gramos de urea Este compuesto representa el 90% de las sustancias nitrogenadas urinarias La principal fuente de amoníaco para la síntesis de urea es el nitrógeno de los aminoácidos De ahí que su excreción experimente variaciones en dependencia de la ingestión de proteínas de cada sujeto Estudiaremos a continuación las reacciones de esta vía metabólica Mediante la urogénesis dos moléculas de amoníaco y una de CO2 son convertidas en urea Como pueden observar en la reacción global La biosíntesis de urea comienza con la formación del compuesto carbamilfosfato Reacción en la cual el amoníaco se une al CO2 consumiendo dos enlaces ricos en energía del ATP Esta reacción es catalizada por la enzima carbamilfosfato sintetasa 1 Que es mitocondrial y utiliza amoníaco Hay otra enzima carbamilfosfato sintetasa 2 Que se localiza en el citoplasma Utiliza glutamina y participa en la síntesis de nucleótidos En esta reacción se produce citrulina A partir de carbamilfosfato y el aminoácido ornitina Catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa Que también se localiza en la matriz mitocondrial La citrulina formada abandona la mitocondria Ya que el resto de las reacciones tienen lugar en el citosol La siguiente reacción consiste en la incorporación del segundo grupo nitrogenado Alimentador del ciclo a partir del ácido aspartico El que se une con la citrulina Se obtiene ácido argininosucínico Por la acción de la enzima argininosucínico sintetasa Esta reacción también requiere de aporte energético En este caso se consume el equivalente de dos enlaces ricos en energía Pues el pirofosfato liberado resulta hidrolizado por pirofosfatasas Lo cual tiene un efecto impulsor sobre la totalidad de la secuencia de reacciones A continuación El ácido argininosucínico es escindido por la enzima argininosucínico liasa Formándose arginina y ácido fumárico La formación de ácido fumárico en esta reacción Posibilita un aporte continuo de grupos amino a la oriogénesis Ya que en el ciclo de Krebs Este se convierte en ácido oxalacético El cual por transaminación se convierte nuevamente en aspartico Que se incorpora a la oriogénesis La última reacción es la hidrólisis de la arginina Por acción de la enzima arginasa Esta enzima está presente solamente en el hígado Donde tiene una elevada actividad Los productos de esta reacción son la urea Metabolito final de la ureogénesis Y la ornitina que reinicia el ciclo Para recomenzar las reacciones del ciclo La ornitina debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial Donde puede reaccionar nuevamente con el carbamil fosfato La síntesis de una molécula de urea Consume cuatro enlaces ricos en energía Lo que constituye el costo metabólico De la conversión del amoníaco altamente tóxico en urea En esta diapositiva se observa el esquema general de la ureogénesis El amoníaco producido en la desaminación oxidativa del ácido glutámico Por la L-glutámico deshidrogenasa Se incorpora a través del carbamil fosfato Los aminoácidos que no se desaminan a través de la L-glutámico deshidrogenasa Se transaminan con el ácido oxalacético El cual se convierte en ácido aspartico Que incorpora los grupos amino al ciclo Mediante su unión con la citrulina El producto final de esta vía metabólica es la urea Siendo la ureogénesis un proceso hepático El daño de este órgano provoca acumulación de amoníaco Como se observa la formación de ácido fumarico en la ureogénesis Posibilita un aporte continuo de grupos amino Ya que en el ciclo de Krebs Este se convierte en ácido oxalacético El cual por transaminación Forma nuevamente ácido aspartico Que se incorpora al ciclo de la urea Esto ya se estudió en la reacción catalizada por la enzima Argininosubsinico-Liaza Los pacientes con una afección hepática aguda o crónica Pueden presentar encefalopatía metabólica Caracterizada por trastornos variables de conciencia Alteraciones psíquicas Temblor con hiperreflexia Aumento del tono muscular Y un mal aliento típico Explicaremos a continuación La secuencia de eventos provocada Por la afectación de la capacidad funcional del hígado Y que trae como consecuencia la encefalopatía hepática Al afectarse la capacidad funcional del hígado Se deprime la ureogénesis Proceso fundamentalmente hepático Lo que provoca el aumento de la concentración plasmática de amoníaco Sustancia altamente tóxica para el sistema nervioso Las células nerviosas Combinan el amoníaco con el ácido glutámico para formar glutamina Que abandona las neuronas utilizando un transportador de membrana Esto ocasiona la disminución de la concentración de ácido glutámico en la célula Por lo que el ácido alfaceto glutárico del ciclo de Krebs Se transforma en ácido glutámico Con lo cual sigue la formación de glutamina La disponibilidad de ácido alfaceto glutárico disminuye Lo que deprime el ciclo de Krebs Provocando disminución del aporte energético Este es uno de los factores que provoca los trastornos de conciencia Otro aspecto a tener en cuenta Es que la disminución de la degradación hepática de la insulina Aumenta su concentración plasmática Dido al hiperinsulinismo Aumenta la entrada de aminoácidos de cadena ramificada al músculo Con lo cual disminuye su concentración en sangre Los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos Utilizan el mismo transportador de la glutamina Para abondorar las células nerviosas Por lo que al disminuir la concentración de los de cadena ramificada Se produce un aumento de la entrada de los aminoácidos aromáticos A la célula nerviosa Que son utilizados en la síntesis de falsos neurotransmisores La insuficiencia hepática produce además hipoglicemia Y poca disponibilidad de ácido glutámico en las neuronas Para la síntesis del ácido gamma-aminobutírico Principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central El trastorno en la síntesis de neurotransmisores La hipoglicemia y la depresión de ácido gamma-aminobutírico Explican las manifestaciones neurológicas que se presentan en este cuadro A continuación orientaremos otro aspecto del sumario Referido al papel central de los aminoácidos en el metabolismo Los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular Se caracterizan por su riqueza metabólica Expresada por las numerosas relaciones que se establecen Entre los propios compuestos nitrogenados y otros metabolitos Si bien todos los aminoácidos participan en las vías del metabolismo nitrogenado Algunos de ellos tienen un papel destacado Por lo que se les denomina aminoácidos claves A continuación relacionaremos los mismos y mencionaremos los procesos donde participan El ácido glutámico participa en las reacciones de separación del nitrógeno de los aminoácidos Transaminación y desaminación En el transporte de nitrógeno a través de la sangre Por su conversión reversible en glutamina Y en la síntesis de neurotransmisores Su cetoácido homólogo, el ácido alfaceto glutárico Es un intermediario del ciclo de Krebs Su derivado, el ácido eniacetil glutámico Interviene en el proceso de la uriogénesis El ácido aspártico participa activamente en reacciones de transaminación En la síntesis de nucleótidos Y en la incorporación de nitrógeno al ciclo de la urea Su cetoácido homólogo, el ácido oxalacético Es un intermediario del ciclo de Krebs La glicina participa en la síntesis de porfirinas Síntesis de creatina Y en la síntesis de nucleótidos La alanina participa en reacciones de transaminación Y en la vinculación metabólica entre hígado y músculo Llamado ciclo de Cajir Su cetoácido homólogo, el ácido pirúvico Es un intermediario del metabolismo glucídico La glutamina participa en la síntesis de nucleótidos Y en el transporte de nitrógeno a través de la sangre Mediante su conversión en ácido glutámico Otro aminoácido clave es la metionina Cuyo derivado, la S-adenosilmetionina Constituye el llamado metido activo Que participa en reacciones de metilación Por su parte la fenilalanina Es el precursor de hormonas y pigmentos cutáneos La serina forma parte de algunos lípidos Participa en la síntesis de neurotransmisores Y la síntesis de espingocina Mientras que la arginina Es un intermediario de la síntesis de urea Y participa en la síntesis de creatina Hasta aquí Hemos estudiado las vías metabólicas De lúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados La integración en su funcionamiento Garantiza el mantenimiento de la homeostasia Para que esto sea posible Es necesaria la existencia de mecanismos Que permitan el funcionamiento armónico Coordinado y concatenado de estos procesos Es decir, que a pesar de la diversidad De sus partes componentes El metabolismo constituye un todo único Esta integración se manifiesta en forma de Metabolitos de encrucijada Confluencia en metabolito Y confluencia en vía metabólica Los metabolitos de encrucijada Son aquellos que constituyen Elementos integradores dentro de su área metabólica Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato Como metabolito central de los glúcidos Y la acetilcoenzima A Como el de los lípidos Recuerden que las relaciones metabólicas De estos compuestos Fueron estudiadas en actividades anteriores Revisen las orientaciones para su estudio Los metabolitos de confluencia Son aquellos que relacionan vías metabólicas De diferentes áreas del metabolismo Dentro de este grupo Tenemos el ácido tilúrico Este se origina a partir de glúcidos y proteínas Transformándose en glúcidos, lípidos y aminoácidos En consecuencia Es un compuesto sobresaliente Desde el punto de vista de la integración del metabolismo Deben profundizar este contenido De acuerdo a las orientaciones del CV De la asignatura y del profesor Otra forma en que se concreta de manera evidente La integración del metabolismo Es la confluencia en vía o secuencia metabólica La vía integradora por excelencia Es la que observan en la diapositiva El ciclo de Krebs En este confluyen los procesos catabólicos De glúcidos, lípidos y aminoácidos Pero al mismo tiempo De él parten intermediarios Hacia varias vías metabólicas Como el ácido cítrico Para la síntesis de ácidos grasos El succinil-CoA A la formación de porfirinas El ácido alfaceto glutárico A la formación de glutámico Y el ácido amálico y oxalacético A la formación de glucosa y ácido aspartico Respectivamente Hay algunos metabolitos Como el ácido glutámico Y el ácido aspartico Que son intermediarios Tanto de la síntesis Como de la degradación De compuestos a través del ciclo Además de las formas de integración Estudiadas anteriormente Existen numerosos compuestos Que vinculan las diferentes áreas Del metabolismo En el metabolismo de los glúcidos Por ejemplo La cadena hidrocarbonada De numerosos aminoácidos Puede ser convertida en glucosa Y otros glúcidos A través de la formación De ácido tilúrico Y de intermediarios Del ciclo de Krebs La relación inversa Solo es posible En caso de aminoácidos No esenciales Los aminoácidos También aportan el nitrógeno A algunos glúcidos nitrogenados Deben estudiar estos contenidos Según las orientaciones Del civil de la asignatura Y las de tu profesor Con un derivado glucídico El ácido glucurónico Interviene en la eliminación De productos de excreción Del metabolismo nitrogenado La cadena carbonada De los aminoácidos Puede ser convertida En ácidos grasos Y otros compuestos nitíricos Ello es más evidente En el caso De los aminoácidos cetogénicos Algunos aminoácidos Participan en la síntesis De lípidos nitrogenados Como la serina En la formación De espingocina Y cefalinas En general Los lípidos No pueden ser convertidos En aminoácidos Hasta aquí hemos visto El papel que juegan Los aminoácidos En la integración Del metabolismo Ahora pasaremos A estudiar El papel del hígado En esta integración El hígado Desempeña un papel Importante En la regulación De las concentraciones Plasmáticas De varias sustancias Ya que al ser absorbidas En el intestino Pasan primero A través de él Antes de alcanzar La circulación general El hepatocito Posee además Una amplia dotación De enzimas Que actúan De manera específica Sobre diferentes compuestos Como es el caso De la glucoquinasa Y la glucosa 6-posfatasa Que participan Activamente En el control De la glicemia El hígado Se interrelaciona Con múltiples órganos Intercambiando sustancias Como se demuestra En el caso Del ciclo de Cori Y Cajin Y en enfermedades Que verás Posteriormente El hígado Ocupa un lugar Central en el metabolismo Nitrogenado Ya que hay procesos Que ocurren Con marcada intensidad O son exclusivamente Hepáticos Como ejemplo Tenemos La transaminación Desaminación El catabolismo De aminoácidos La síntesis De proteínas La gluconeogénesis La urogénesis La síntesis De nucleótidos Y de porfirinas Y la excreción De milirubina Es importante Destacar la relación Entre el hígado Y el músculo El hígado Se comporta Como un exportador De creatina Al músculo Durante el ayuno Y el ejercicio Prolongado El músculo Libera Hacia la sangre Cantidades Considerables De anamina La cual En el hígado Se convierte En ácido Pirúdico Y posteriormente En glucosa Por gluconeogénesis La glucosa Es liberada Por el hígado Hacia la sangre Lo que permite Que sea Utilizada Como fuente De energía Por el músculo Y lo que es Más importante Aún Por el cerebro Estas relaciones Se conocen Como ciclo De la alanina O ciclo Decajiri Como conclusiones De esta actividad Tenemos que El amoníaco Es una sustancia Altamente tóxica Sobre todo Para el tejido Nervioso La urogénesis Es el mecanismo Más eficiente Con que cuenta El organismo Para la eliminación Del amoníaco La inhibición Del ciclo De Krebs La hipoglicemia La depresión De ácido Gammamino Butírico Y la formación De falsos Neurotransmisores Explican Las alteraciones Neurológicas De la encefalopatía Hepática Los aminoácidos Desempeñan Un papel central En el metabolismo Nitrogenado Al participar De forma destacada En la mayoría De sus vías Metabólicas La integración Del metabolismo Se manifiesta En tres formas Fundamentales Que son Metabolitos De encrucijada Metabolito De confluencia Y confluencia En vías Metabólicas El hígado Desempeña Un importante Papel central En la regulación Del metabolismo Hasta aquí Hemos estudiado Las características Generales Del metabolismo Observamos Que varias hormonas Intervienen En la regulación De procesos Metabólicos A partir De nuestra Próxima Actividad Orientadora Comenzaremos El estudio De las características Morfofuncionales Del sistema Endocrino Adiós